Mi outfit el día de hoy me encanta, además porque a mí me gusta la ropa cómoda y este pantalón tiene una tela suelta. Ya viene la feria de las flores. Ay, ya viene la feria de las flores, ya les he dicho muchas veces que estamos en primavera-verano 2019, así que estos colores, estas telas, estas tonalidades, estas figuras, las flores, todo esto se está usando muchísimo, está en tendencia. Y también me gusta la bota recta, a mí me gusta mucho la bota tubo, por supuesto que sí, pero hay que reconocer que la bota recta horma mejor mi cuerpo, porque soy caderoncita, cuerpo tipo pera, como ya se los he explicado, y esto hace que el cuerpo se vea estilizado. Cuando es bota tubo también tienen razón los expertos en decir que estiliza la figura, pero dependiendo de tu base, o sea, dependiendo de tu contextura. A mí la bota tubo me hace ver un poco más caderona, aunque no me molesta, esta bota también me encanta. El crop top... Pero a ti tampoco nos choca. Tampoco les choca, no, yo sé que no les choca ninguna de las cintas que mi hermana y yo, Boutique, destinan para mí. El crop top también es muy usado, o está muy utilizado ahora, sobre todo en las épocas de calor. ¿Cómo se llama? Lo puedes... Crop top. Crop top. Crop top, sí, o sea, una blusa corta, más bien como estilo brasier, pero un poquito más tapadita. Lo puedes usar con otra blusa, con una camisera, para que sea más elegante, con unas plataformas, con un blazer, en fin, esta pinta tiene muchas maneras de combinarse, muchísimas gracias a mi hermana y yo, Boutique, por la ropa que me mandaron el día de hoy. Un punto de encuentro, aquí nos vemos. Un, tres, dos...